Hola, muy buenas noches. Ya lo han visto en el telediario. Sorpresa en forma de tormenta fuerte incluso en Mallorca y descenso de las temperaturas suave en gran parte del país. Han bajado de media las temperaturas unos 2 grados. Empezamos por Málaga, donde ha bajado temperaturas, como decíamos, que han descendido en general esos 2 grados de bajada térmica de ayer respecto a hoy. En Logroño 21, en Madrid 21 también, Toledo 25, Córdoba 27, ambiente que se mantiene como ayer. En general las temperaturas entre los 23 y los 25 en el Mediterráneo, aunque allí la nubosidad compacta hace que las temperaturas se queden algo frenadas. En Huesca 20, en Teruel 24 y en el norte seguimos hablando de ambiente muy, muy cálido para la época del año. En San Sebastián 28 grados de máxima. El viento del sur es el responsable de que siga haciendo ese calor inusual para finales de octubre. Las temperaturas se mantienen mañana, sin grandes cambios las máximas y también pasado. Esperamos eso, 3 días de temperaturas parecidas hoy, mañana y pasado mañana. Por otro lado, en cuanto a nubosidad tenemos. Gran parte del centro del país hoy con cielos despejados, pero van llegando nubes por el oeste peninsular que aparecen también sobre Canarias. Y por otro lado, esas sorpresas, como decíamos, sobre el archipelago balear. Esperábamos chubascos, pero no que fueran tan intensos. Comenzamos con las imágenes del radar de Canarias. Las precipitaciones han estado dejando chubascos especialmente por el oeste del archipiélago. El dato más destacado son los 13 litros de la Orotava, en la vertiente norte de la isla de Tenerife. Pero las precipitaciones más significativas hoy nos llegan desde el archipiélago balear. Ahí hemos visto cómo crecía una tormenta entre las dos y las aproximadamente 5 o 6 de la tarde ha estado dejando precipitaciones. El Luc Major, en este punto concretamente, han caído 50 litros por metro cuadrado, ocasionando incluso inundaciones, como veíamos en el telediario. En Puerto Colón, en el sureste de la isla, han caído 27 litros por metro cuadrado. Desde allí nos llega el tuit del día. Nos lo envía Agustín Llansá. Es el tuit de Agustín Llansá, con una fotografía de Tomeo Mateu. Es esta imagen de esos coches con el agua llegando hasta la mitad de la puerta. Es una imagen de Luc Major. Agustín decía, innovación en Mallorca con un poco de aire frío. Luego veremos ese aire frío responsable de esas precipitaciones. Por cierto, que de Agustín les queremos recomendar el libro. Agustín ha sido, durante muchísimos años, trabajador de la Agencia Estatal de Metrología. Ha publicado un libro, es el clima de las Islas Baleares. Es un libro imprescindible para todos aquellos interesados en la metodología de nuestro país y, concretamente, del archipiélago balear. Seguimos con fotografía de algunos chubascos que siguen en torno al Mar Negro. Sí que aparecen precipitaciones sobre las Islas Británicas. Para el resto del mundo, hoy queremos hacernos eco de un tuit que nos hacía una pregunta. Francisco nos decía, si los ciclones tropicales atlánticos se llaman huracanes y los del Pacífico se llaman tifones, ¿cómo se llaman los del Índico? Pues no tienen nombre. Los ciclones que se forman en torno al Índico, en esta zona de aquí, se llaman ciclones tropicales. Es cierto que los del Atlántico y Pacífico se llaman huracanes, en esta zona ciclones tropicales. Los tifones son los del sudeste asiático y, en torno a Australia, se les llama Willy Willy. En cuestión de ciclones tropicales en todo el mundo, porque todos son ciclones tropicales, con esos nombres especiales, tenemos a Hanax, sus remanentes, los restos, deja aún precipitaciones sobre Honduras después de haber dejado lluvias fuertes en Nicaragua. Y hay que seguir muy de cerca a Nilofar, que es categoría 4 y tocaría tierra entre el sur de la India y Pakistán durante los próximos días, concretamente de cara al fin de semana, con lo cual seguiremos muy de cerca la evolución de ese sistema, porque podría dejar precipitaciones fuertes en ese sector. En España, ¿qué es lo que ocurre en los próximos días? Pues que, en general, seguimos hablando de altas presiones a la espera de que lleguen borrascas por el Atlántico y nos hagan bajar las temperaturas, unas temperaturas que, como les contaba, seguirán altas, a finales de semana comenzarán a descender y parece ser que la semana que viene ya hablaríamos de valores más de otoño que de este verano extraño. Así pues, pronóstico para los próximos tres días. De pocas nubes en general, de momento pasado mañana seguiremos hablando de restos de nubes en el Mediterráneo, pero solo en gran parte del país, y temperaturas que no van a variar demasiado, las máximas y las mínimas en general sin demasiados cambios. De cara al viernes, sí que podría aparecer alguna nube más por Galicia, sobre todo, y caer algún chubasco en principio débil. En gran parte del país sol, con intervalos nubosos, tan solo en el Mediterráneo, y temperaturas mínimas que sí que podrían descender. Y el fin de semana, quizá aparezcan algunas nubes altas más, sobre todo por el oeste, especialmente por Galicia, con temperaturas mínimas que descenderían a partir del domingo. Ese descenso se iría consolidando de forma algo más evidente. Y acabamos con el refrán de hoy, que es San Simón, y el refrán nos dice, por San Simón cada mosca vale un doblón, porque en teoría a estas alturas del mes de octubre ya no debería haber moscas, que en teoría están activas hasta los 7 grados, pero como este año tenemos un octubre muy cálido, pues seguía habiendo muchas moscas, y por San Simón siguen siendo baratas, no son caras de ver. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana.